En la novela de Arelis en Now observamos en avances que don Alonso continúa en el hospital cuando Arelis lo visita, pero parece que no hay un dictamen positivo para don Alonso que parece ponerse bastante grave. Además cuando en titulares salen los minutos están contados. En otra parte Fabián le cuenta a Yasmín sobre devolver a la niña al bienestar familiar. Ocurre que una vez ya adoptada las cosas no van a ser tan fáciles como para hacer semejante cambio. Mientras que Martín se encuentra peleando, cosa rara en él, esta vez contra Arelis alegando que ellos vienen es a celebrar. Luego de insultar a Arelis Martín dice que es ella la que debe respetar. Pero es como Wilfredo reacciona a lo que a mí me llama la atención. Es posible que ese enfrentamiento no se vaya a quedar ahí sino que las cosas empeoren. Recordemos que ya no hablamos de la recta final sino que ya pasamos a últimos capítulos. Mejor dicho quedan menos de 15 capítulos para la gran final y ya comienza a tejerse toda la trama para ese capítulo. ¿Qué creen ustedes que hará Martín contra Arelis y Wilfredo? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.